Es difícil, estoy a reprochar a este jugador, ha hecho todas las cosas bien, ha marcado a 3 goles, pero parece que... Si, um... ¿te viste lo que te tiquité? ¿Cuál? Marito, te viste a quitar de... un córnero. ¡Gooooool! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Gooooool!